Los seis astronautas que viven actualmente en la Estación Espacial Internacional se han convertido en los primeros en comer alimentos cultivados en el espacio. Tecnologías Orbital se asoció con el Centro Espacial Kennedy para desarrollar el sistema de crecimiento de plantas conocido como Peggy, el cual produjo la más reciente cosecha de lechuga. No solo su tecnología de iluminación de efecto invernadero se aprovecha de la eficiencia de los LEDs, que casi no desperdicien su energía en calor, sino que su salida de luz variable permite su adaptación a las diferentes especies de plantas en las etapas de crecimiento específicos. Además, Tecnologías Espaciales BioServe construyó un sensor que utiliza impulsos eléctricos para medir el espesor de la hoja y determinar el consumo de agua. El empuje de la NASA hacia las fronteras del espacio sin duda seguirá avanzando, mientras la agricultura espacial se convierte en una necesidad más que en una novedad. Con información de la oficina en Houston, Estados Unidos, Noticias Xinhua.